¡Honur! ¡Honur! ¡Arriba, arriba, arriba, Onur! ¿Qué pasa ahora? Escucha, no vas a creerme. La señora del Ruba tuvo un infarto y Ruquilla intentó suicidarse. ¿Qué? Por favor, hija, cuando llegues a casa, averigua y nos mantienes al tanto acerca de Ruquilla. Ni siquiera pudimos hablar con ella. Acabo de llamar a Orhan. Ruquilla está bien, están en su casa. Los veremos en cuanto lleguemos. Descuida, madre. Tienes que ser fuerte, abuelo. Está bien, hijo. Vamos. ¿Te dijo el doctor cuándo podrás visitar a la señora del Ruba, abuelo? No, no dijo nada. Ay, disculpen. Es Aize. Sí, dime, querida Aize. ¿Qué ocurre? Ya oyeron al doctor. Todos irán a casa. Yo me quedaré. Sí, sí, como dices. Está bien, querida, eso es lo que haremos. Sí, es una gran idea. Sí, me parece. Nos vemos. El descubrimiento temprano de cáncer de mama puede salvar tu vida. Toma conciencia ahora. Querida, ¿pasó algo malo? No, solo estaba hablando con Aize. Me dijo que Melek fue a dormir y que iba a cuidar a Gumbus ahora. Buena idea. Deberíamos ir a ver a Ruquilla. No hemos podido hablar con ellos. Tienes razón. Cariño, te ves muy triste, tranquila. Nos vemos. Adiós.